buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos una vez más a mi canal de refrigeración el canal de todos refri fans el día de hoy vamos a hacer un vídeo instructivo sobre lo que el funcionamiento del timer lo vamos a hacer de una manera lo más sencilla posible y lo vamos a probar sin herramientas para los que no tienen herramientas o se les olvidó están en un lugar de pronto que no andan trabajando y necesitan hacer una revisión lo pueden hacer con una forma muy sencilla que les voy a mostrar este es un refrigerador de la marca cetron perdón de la marca atlas de esta marca es una de las mejores marcas en centroamérica del tipo nofros y es de lo que vamos a tratar brevemente ella está en uso está funcionando por el momento está detenido el abanico porque ella está en defrost si se alcanza a ver no se mira que gira incluso pues se oye en silencio el sonido característico del fan motor o del evaporador del ventilador del evaporador no se escucha entonces está en defrost porque la seña es cuando está prendida la bujía de adentro cuando la bujía está prendida y ya está apagada significa que está en defrost la resistencia está haciendo el trabajo desde hielo con referente a la ubicación del timer en esta nevera marca cetro perdón marca atlas volvemos a equivocarnos pero rectificamos a tiempo el timer lo lleva en la parte de abajo a un lado del motocompresor el lado izquierdo con donde estoy señalando con el destornillador es una refrigeradora de costa rica de costa rica de la república de costa rica es muy buena es tropicalizada es de buena calidad funciona el timer acá donde tengo el destornillador ahí la puse yo a funcionar ya la saqué manualmente del defrost para mostrarles a ustedes que está en funcionamiento ese es el modelo del compresor esa es la marca entonces vamos a proceder a lo que es la explicación de cómo funciona un timer ya lo vimos brevemente en esta refrigeradora que está en función está en uso este timer lo que hace es controlar el funcionamiento eléctrico del refrigerador o de la nevera en lo que se refiere a la hora de uso que le va a dar al compresor y al abanico del ventilador del evaporador o motor fan por ejemplo a uno que es similar a éste este es un abanico ventilador o un forzador o un fan motor como le guste más trabaja con un compresor como éste similar ya miramos el de la refrigeradora este es el compresor este compresor trabaja al mismo tiempo que el ventilador en la refrigeradora durante un ciclo de 6 horas o de 8 horas o de 10 horas o hay hasta de 12 horas inclusive en una programación de fábrica también tiene un tiempo de descanso que el compresor y el abanico se detienen producto que el timer manda a de hielo entonces apague el compresor apague el abanico y comienza a trabajar lo que es la resistencia eléctrica una resistencia eléctrica que en algunos casos es de vidrio es un tubo de cristal en otros casos es de hierro en otros casos es de aluminio pero en la marca que estamos viendo marca atlas es una semejante a esta de características similares de hierro y éste es la que se encarga de derretir el hielo del evaporador durante las seis horas o las ocho horas que pasa funcionando el timer según el timer que utiliza ella que de una programación de ocho horas si no me equivoco este es un timer nuevo este timer trabaja con seis horas seis horas dice y 25 minutos de hielo ahí vemos el pequeño plano gráfico de las cuatro terminales donde le llega la energía eléctrica las dos líneas que es neutro y fase o fase y neutro en este caso la representación del gráfico nos dice que no está indicando que la patita número 3 del timer tiene la letra m dentro de un círculo o sea que la que va al motorcito seguidamente tenemos las otras terminales que son 2 1 y 4 están un poco retirada de la número 3 como ustedes se dan cuenta es para diferenciar la conexión eléctrica entonces la que hace los pases de corriente a la número 2 para el de frost y la número 4 para el compresor y el fan ventilador o fan motor es la número 1 la número 1 trabaja 6 horas en la número 4 para el compresor y el ventilador y 25 minutos la número 2 para el deshielo según el planito que tenemos acá de la número 1 parte de una de las dos líneas fase o neutro y atraviesa una pequeña resistencia para llegar al micromotor y funcionar el timer porque le llega energía eléctrica de 110 voltios o de 220 voltios de corriente alterna pero el micromotor tiene una resistencia que disminuye el voltaje y hace que trabaje con unos 30 voltios aproximadamente bueno entonces si no tenemos a mano un multitester o un polímetro como le dicen los amigos españoles o una pinza amperométrica o pinza amperimétrica o un probador como el que estamos viendo acá que es un amperímetro de gancho entonces si no tenemos estas herramientas para probar un timer lo vamos a hacer cuando bujía de qué manera lo vamos a hacer ya les explico acompáñenme a esta pequeña aventura bueno amigos míos entonces vamos a continuar con la explicación esta explicación si le ponen un poquito de interés es muy sencilla y es rápido aprender a probar un timer de forma fácil sin mucho tecnicismo sin mucha digamos por decirlo así sin mucha película es algo muy fácil lo único que hay que tener cuidado porque están con energía eléctrica alterna de 110 voltios y en él en algunos casos pudiera ser 220 voltios porque hay países que el 220 voltios el que impera y hay países donde el 110 voltios en su mayoría el de uso cotidiano entonces un timer como les había dicho lo que hace es controlar el funcionamiento del motocompresor o del compresor o del motor y del abanico y también controla lo que es la resistencia de hielo entonces vamos a ver que hay de algunas digamos fábricas de otros de varios países con algunas características digamos un poco diferente pero en función son iguales solo cambia el tiempo de congelamiento y el tiempo de defrost o de deshielo por ejemplo este es un timer del tipo coreano bueno lo quité en una nevera marca samsung que está en mal estado lo retire porque no caminaba no funcionaba él no hacía digamos los cortes trabajaba sin apagar ahí lo tenemos coreano abajo a la derecha dice coreano ahí dice corea claramente incluso tiene la fecha de fabricación tiene el voltaje con que opera de 110 voltios a 127 voltios de corriente alterna entonces este timer lo utiliza una nevera marca samsung y podemos ver que tiene tres terminales abajo y uno arriba a diferencia del otro timer que si ustedes se fijan este tipo de timer marca paragón o paragón no sé cómo se pronuncia no no se ve inglés que dice que es de seis horas de congelación y 25 minutos de defrost 110 voltios 120 voltios 60 hertz hasta una capacidad máxima de 15 amperios pueden atravesar sus contactos eléctricos hasta una cantidad de corriente de 15 amperios más de 15 amperios lo rompen entonces aquí podemos ver la diferencia en la conexión que tenemos cuatro terminales con una numeración que inicia de izquierda a derecha 2 143 entonces tenemos un pequeño plano eléctrico si ustedes fíjense fijan bien un planito que dice que la terminal número 3 va directamente a un micromotor la m es de motor la 1 la número 1 es la otra línea que le llega energía eléctrica a través de una resistencia al micromotor y la 1 la terminar uno es la que hace el pase de corriente internamente a través de los contactos a la número 4 para que trabaje 6 horas y a la número 2 para que traje los 25 minutos de defrost la 4 va al compresor y al abanico del fan o al ventilador del evaporador junto con el compresor trabaja al mismo tiempo y la 2 trabaja 25 minutos para la resistencia eso deja lo breve las conexiones si ustedes se fijan hay una diferencia pero también hay una similitud hay una línea o una terminal que está solita en el timer coreano pero lo que sí siempre va a estar son tres juntas tres terminales juntas donde la que va al centro siempre lleva esta que está aquí el centro esa es la que hace los pases de corriente a la izquierda para el defrost y a la derecha para el compresor pero para eso tienen que estar ustedes seguros y hacer las pruebas que vamos a hacer en este momento este es un timer aparentemente es igual al que estábamos viendo marca paragón pero esta es otra marca y es chino es hecho en china y tiene otros tiempos donde dice que trabaja con 8 horas de congelación y 20 minutos de defrost pero el diagrama de conexión es idéntico al paragón si ustedes se fijan son similares a incluso se ven iguales pero de diferentes países el paragón es de méxico y everwell es de china este otro americano que se lo voy a mostrar rápidamente para no alargar mucho el vídeo tiene las tres terminales juntas y separada una como siempre aquí está donde se hacen los cambios manuales para hacer diagnóstico los técnicos y aquí nos dice dónde es y de cuánto tiempo dice usa dice tm dj 821 z 8 9 s 8 significa que es de 8 horas y 21 minutos de hielo el planito eléctrico lo tenemos como siempre 3 y 1 corriente eléctrica para el micromotor 4 para el compresor y 2 para la resistencia procedemos a nuestra prueba de timer donde quería mostrarles que la conexión de este cable tenemos un cable de prueba un cable normal no es un cable nada extraño un cable normal de dos líneas aquí está sin uso la terminal redonda del centro de la clavija que el polo a tierra sólo vamos a utilizarla de las dos de los extremos entonces se le pone en la terminal 1 en la 1 y en la 3 como estamos viendo acá 1 y 3 ahí entran las dos guías o las dos líneas del cable para que el micromotor del timer trabaje y haga sus cambios 4 para el compresor 2 para la resistencia 4 por el compresor 2 para la resistencia esta es la conexión sencilla que todo el mundo creo que ya la debe de conocer los que ya saben y tienen experiencia y a los que se están iniciando que son alumnos o están comenzando a trabajar en refrigeración y están comenzando a dar los sistemas no frozen escarcha se las muestro pues de una vez nuevamente así se conecta para hacer una prueba de timer así se conecta y ahí se va a dar cuenta uno si el timer trabaja o no trabaja como se va a dar cuenta uno si trabaja o no trabaja ya les digo entonces si nosotros lo energizamos en este momento y le trazamos una marca como la que estamos viendo ahí si nosotros le hacemos esta rayita que estamos viendo ahí con un lapicero y con algo recto y lo conectamos esta rueda debe de girar y nos va a indicar lo que se mueve porque cuando ella gira acá el rotorcito de plástico que le damos vuelta con la mano para ponerla de frost o sacarla de de frost tiene esa marca entonces él va a caminar si lo dejamos una media hora o una hora nos vamos a fijar que él funciona si no gira es porque está trabado el engranaje de adentro los las ruedas dentadas que son similares a las de un reloj para esta prueba que vamos a realizar les recomiendo que si no tienen conocimientos mínimos de electricidad por lo menos tengan el cuidado de utilizar guantes para las manos y gafas para los ojos por cualquier chispas tengan mucho cuidado con la energía eléctrica recordemos que algo peligroso cuando no hay experiencia cuando ya tengan experiencia a lo mejor no usen guantes en alguna que otra ocasión pero cuando están comenzando o son estudiantes o están iniciando les sugiero guantes para las manos y las gafas para los ojos porque amigos míos entonces vamos a hacer la prueba tenemos como les había explicado hace unos minutos la conexión sencilla del timer un timer que está solamente con dos líneas que van a la línea número 1 y a la terminal número 3 1 y 3 que es la conexión que lleva corriente eléctrica al motor del timer recordemos que la 4 un pase de corriente que realiza la número 1 para darle energía al compresor y al abanico del evaporador y la número 2 es para el defrost ese pase de corriente lo realiza la número 1 4 es para congelación 2 es para defrost 4 dura dice este timer que estamos haciendo la muestra 8 horas y 2 20 minutos 8 horas en la 4 y 20 minutos en la número 2 vamos entonces a la conexión recordemos la conexión simple 1 y 3 para alimentar el timer ahora vamos acá con otro timer y con otro cable recordemos 1 y 3 para alimentar al timer un timer que tiene 8 horas y 21 minutos es usado es para la muestra para el ejemplo entonces tenemos un cable donde ya tenemos una bujía de color amarillo que va a simular ser el circuito eléctrico del fan del evaporador y del compresor cuando encienda la bujía amarilla va a estar el terminal 4 energizado y cuando encienda la bujía roja que simboliza en este ejemplo la resistencia de hielo va a cortar la corriente la número 4 y va a energizar la número 2 la 1 se encarga de hacer el pase de corriente a la 4 para el compresor y el abanico del evaporador luego corta y le pasa a la 2 para la resistencia vamos a energizar y aquí tenemos la conexión recordemos la conexión muy sencilla que era la 3 y a la 1 lo hice de varios colores para que no hagamos un plano eléctrico el color blanco lo dejamos para la pata número 3 terminal número 3 del timer ahí está blanco 3 1 negro 2 para el defrost rojo y 4 es amarillo diferentes colores para que le comprendamos de manera fácil aquí tenemos el blanco que es de las dos líneas del cable este cable tiene dos líneas nada más porque el polo a tierra no lo estamos usando lo tenemos a un lado blanco y negro es fase y neutro entonces el blanco es la línea común que va al timer se le llama línea común porque va al timer y va a los circuitos del compresor y de la resistencia por eso se le llama común porque es común porque está en todos lados sólo esperando una otra línea de sea fácil sea neutro que la envíe el timer voy a quedarme unos segundos en esta posición para qué tengan la oportunidad de ver las conexiones eléctricas por medio de los colores el blanco en la línea común va al timer blanco va a una bujía de color amarillo que representa el fan y el compresor y hay otro blanco que va a la bujía roja que representa a la resistencia de hielo por eso se le llama común porque va a cada uno de los componentes eléctricos del refrigerador la otra línea de color negro del cable de servicio va directamente a la pata número número uno la línea negra vale número uno y después el timer se convierte en la pata 4 para lo que es la línea amarilla y en la pata 2 para la línea roja entonces cuando energizamos tiene que estar prendida una de las dos bujillas nunca las dos al mismo tiempo o nunca las dos apagadas tiene que estar una de las dos siempre y cuando hay energía eléctrica listo lo que les enseñaba lo que les explicaba tenemos la luz amarilla prendida que dice que representa al fan del evaporador y el compresor efectivamente la línea amarilla que ustedes ven aquí viene procede de la de la línea número 4 la patita número 4 le lleva corriente ahorita en este momento de la línea negra le está pasando internamente los contactos del timer a la amarilla para que nos encienda lo que es el compresor y el abanico o el fan del evaporador ahora le vamos a dar vuelta aquí al timer manualmente para que apague la línea del compresor y encienda la de la resistencia ahí apagó la amarilla y nos encendió la roja ahí está la roja y la amarilla está apagada si lo podemos ver más de cerca roja encendida amarilla apagada está en defrost lo vamos a sacar de defrost y se tiene que apagar la amarilla perdón la roja que la de la resistencia se apagó la roja y prendió la amarilla ahí va a durar ella en la amarilla porque la bujilla amarilla que es de la línea número 4 va a durar según este timer que estamos haciendo la prueba 8 horas y la línea roja que es la del de hielo dura solamente 21 minutos la bujía roja del de hielo dura solamente 21 minutos si nosotros lo conectamos entonces vamos a tener estos cambios y estas señales la bujía de color amarillo su tiempo de congelación de 8 horas y la bujía de color rojo 21 minutos para el de hielo ahí lo tenemos energizado y si lo quisiéramos probar las 8 horas de un ciclo y los 20 minutos del deshielo lo podemos dejar ahí en un lugar seguro y vamos a estar viendo que en 8 horas tiene que apagar la luz amarilla y prender la roja durante 20 minutos y vuelve a hacer todo ese ciclo que enciende la amarilla durante 8 horas apagar la roja y vuelve a encender la amarilla está en excelente estado el timer pero eso es una prueba de que por lo general uno no la hace porque es de tiempo simplemente se hace en las pruebas que acabamos de ver que los circuitos de la línea 4 y la línea 2 estén bien que el timer le llegue energía y gire y después se instala y ya se prueba en la refrigeradora es todo de mi parte muchas gracias por su tiempo espero que no lo haya aburrido con un vídeo tan largo pero creo que para mí lo hice de la forma más breve porque necesitan aprender y esto no es de un día para otro por lo menos yo en refrigeradora no front dure más o menos dos años para poder entender completamente el sistema de funcionamiento y hacer las cosas ahora profesionalmente un saludo aprovechando a todos los suscriptores que se han sumado a este equipo de trabajo porque ustedes los amigos suscriptores y yo somos un equipo de trabajo yo cuando hago el vídeo y ustedes cuando lo miran y estamos conformando un gran equipo que va creciendo poco a poco lento pero como dice un dicho sin prisa pero sin pausa vamos aprendiendo un poquito más cada día más espero que les sirva y yo estoy tratando de compartir todo lo que he aprendido en toda mi vida que he trabajado solamente en este trabajo entonces nos vemos en otro vídeo si yo lo permite se cuidan un saludo como les repito a todos a los suscriptores nuevos y viejos a todos porque son parte de mi familia virtual será hasta la próxima